Bien, bienvenidos a La Salud a Toda Costa. Hoy tenemos un programa en el que vamos a intentar desvelaros... ...muchas de las dudas que son frecuentes, que son habituales... ...en aquellas parejas que están queriendo tener descendencia... ...y que tienen una serie de mitos creados en la cabeza... ...que muchas veces, pues por un desconocimiento general... ...o bien, pues porque los medios de comunicación a veces... ...donde se ilustran, pues no son los más adecuados y se confunden... ...y vamos a intentar que el doctor García España... ...que como saben es el jefe de reproducción asistida... ...en el hospital HLA, el ángel... ...nos vaya desvelando muy claramente todos estos mitos... ...por ejemplo, ¿cuándo es el mejor momento... ...para conseguir un embarazo? Eso es lo primero que vamos a saber, bienvenido. Vamos, ¿qué tal? Pues, eso es, la primera, así yo voy... ...bebiendo un poquito de agua, que el carrapeo suena regular. ¿Cuándo es el mejor momento? Sí, eso es una pregunta que muchas mujeres tienen... ...tienen dudas, que ya han leído... ...en principio, la mujer se supone que va a ovular... ...14 días antes de la próxima regla... ...es decir, no 14 días después... ...es decir, si una mujer es una mujer de 28 días de ciclo... ...ve la regla el 1 de enero y vuelve a ver la regla el 28 de enero... ...el día más probable es el día 14 de enero... ...por lo cual tiene que tener relaciones alrededor de esos días... ...el 12, el 14, el 16, un día si otro no si quiere... ...o con una eyaculación el marido diariamente esos días centrales... ...si la mujer en vez de ser, para que se entienda... ...de 28 días de ciclo, dice, no, yo veo la regla cada 30... ...es probable que ovule un poquito más tarde... ...no sea ya el día 14, sino el día 16... ...para esto es verdad que están los test de ovulación... ...pero decirle a los pacientes, el test de ovulación... ...no certifica que la mujer haya ovulado... ...lo que detecta el test de ovulación es una hormona... ...que se denomina LH, que precede y se eleva... ...unas horas antes, 36 horas antes de que se produzca la ovulación... ...la ovulación al fin y al cabo es la rotura, la ruptura... ...de ese pequeño quiste que se ha producido durante esos días previos... ...en el ovario y que tiene el óvulo dentro... ...esa expulsión del óvulo que es cantada por la trompa... ...en ese instante es la ovulación... ...y tener en cuenta también que esa mujer... ...que un buen óvulo y unos buenos espermatozoides... ...pueden esperarse el uno al otro hasta 48 horas... ...eso iba a preguntar, 48 horas... ...si no, no estaríamos en este mundo, si hubiera que haber tenido la relación... ...en el momento exacto que la mujer libera el óvulo... ...pues seríamos muy, muy ineficaces... ...ya no somos muy eficaces, pero es que seríamos todavía peor... ...entonces, ¿qué quiere ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? ¿48 horas antes y después? No en todas las parejas, porque después tenemos... ...y ahí vemos en los seminogramas, espermatozoides... ...que no tienen una gran supervivencia... ...ya no estamos metiendo en historia... ...entonces, de ahí viene de esas parejas que dice... ...yo es que tengo relaciones con mi marido... ...y es que vamos, ha sido, ven y yo, ven y inmediatamente... ...bueno, pues probablemente hay una buena supervivencia... ...de los espermatozoides... ...que se produce la relación sexual un día... ...y se quedan entre los cilios de la trompa... ...esperando y sobreviven ahí hasta 48 horas, por ejemplo... ...mientras que en otros varones, en 6 horas ya se han muerto... ...por decirlo de alguna manera, o se han parado... ...igualmente óvulos que pueden estar más tiempo... ...o bocitos, o menos tiempo esperando al óvulo... ...pero, habitualmente en unas buenas condiciones... ...son 48 horas, de ahí que el método ojino... ...o el método simplemente, por lo decir, es muy... ...si es todo lo contrario, si una no se quiere quedar... ...no es muy fiable, porque empezamos a... ...primero, yo soy, no siendo un reloj... ...es que tengo la regla de 28, cada 28 días... ...pero puede ser entre 28 y 31... ...entonces, ya variamos más cuando ha ocurrido... ...más los dos días que espera el espermatozoide... ...más los dos días que puede esperar el óvulo... ...nos tiramos una semana... ...central del ciclo donde la mujer... ...cuando no quiere, puede quedarse embarazada... ...pero volviendo al principio, decíamos... ...de lo del test de ovulación es útil... ...no está la Sociedad Española de Fertilidad... ...dice, si una mujer se quiere quedar embarazada... ...dice, lo que tiene es que tener muchas relaciones... ...hablando, dice, un día sí, otro no... ...los días centrales del ciclo... ...un día sí, otro no... ...los días centrales del ciclo... ...es lo que... ...y así debe de quedarse embarazada... ...sí... ...entonces, lo del test de ovulación... ...pues también es útil... ...yo no digo que no, pero también... ...ayuda, pero tampoco está certificando... ...que esa rotura tenga lugar... ...lo que ha dicho es que hay una hormona... ...que por lo menos ha subido... ...y como esa hormona ha subido... ...lo que viene a continuación... ...debe ser en condiciones normales... ...la extrusión del óvulo, la ovulación... ...luego los días centrales del ciclo... ...y, con eso también, algunas mujeres... ...pues me dicen... ...y con la regla no se puede quedar una embarazada... ...no, con la regla no se puede quedar una embarazada... ...pero ninguno de los días del ciclo... ...porque no es lo mismo el primer día del ciclo... ...que el quinto, por ejemplo... ...bueno, no sé lo que te... ...yo te siento que durante los días que ya está sangrando... ...los días de sangrado... ...de sangrado no se puede quedar embarazada... ...es igual el primer día que el quinto... ...es igual... ...es igual... ...no se puede quedar embarazada... ...porque es cuando se está desprendiendo... ...está empezando el ciclo... ...ovárico del mes... ...todavía faltarán 14 días... ...para que esa mujer... ...deje ovule... ...de hecho... ...poner un ejemplo paralelo... ...cuando una mujer no se queda embarazada... ...y le pedimos la radiografía de trompa... ...la famosa... ...isterosalpingografía... ...se le dice... ...pero que sea los días... ...séptimo, octavo o noveno del ciclo... ...contando desde el primer día de la regla... ...¿por qué hacemos esto?... ...porque la mujer... ...no puede estar embarazada... ...porque todavía no ha ovulado... ...hasta... ...una semana más tarde... ...o unos días más tarde no ovulará... ...no que si hacemos esa prueba... ...con el contraste... ...el día veintitantos... ...puede que estemos ya... ...destruyendo un embarazo... ...que ya estaba en marcha... ...claro, claro... ...para que vea... ...entonces... ...con la regla no... ...lo que sí ocurre alguna vez... ...dice... ...pues fulanita se quedó con la regla... ...no era la regla... ...es que algunas mujeres... ...durante la ovulación... ...se señalan... ...y manchan un poquito... ...no la verdad es que tuve una regla rara... ...no fue una regla... ...porque viene alguien... ...pues tú estás embarazada de tanto... ...no es posible tal... ...si mi última regla... ...bueno... ...la verdad es que tuve tal... ...y si investigas un poquito... ...no era tal... ...es que la regla... ...esa que ella llama regla... ...fue un desarreglo... ...donde manchó... ...un poco... ...junto a la ovulación... ...cosa que no es infrecuente... ...pero la regla como tal... ...no se puede una quedar embarazada... ...correcto... ...bien... ...y... ...cuando se está intentando... ...eh... ...encontrar... ...ese momento... ...dan... ...que persiguen muchas mujeres... ...y varones... ...lógicamente... ...del embarazo... ...y no se consigue... ...y se utilizan todos esos métodos... ...se busca... ...eh... ...la... ...el test para saber... ...eh... ...se mide la... ...la temperatura... ...pues parece que cuando se ovula... ...hay un aumento de medio grano... ...nosotros no somos muy partidarios... ...del método de la temperatura sal... ...porque... ...eh... ...a la mujer le afecta muchísimo... ...eh... ...no es muy exacto... ...lo que va a decir es que ya he ovulado... ...es decir una vez que se ha ovulado... ...aumenta una hormona que se llama progesterona... ...y esa hormona... ...que aumenta... ...produce cierto... ...un aumento de la temperatura... ...luego si la mujer... ...se lo toma tal... ...y dice ya he ovulado... ...significa... ...o sea ya tengo la temperatura... ...un grado más alto... ...es porque ya tengo la progesterona... ...si tengo la progesterona... ...es porque ya ovulé... ...claro... ...bien... ...pero indica a todas las mujeres... ...todas las mañanas... ...tomarse la temperatura... ...yo creo que el método es mucho más fácil... ...si soy regular... ...soy regular... ...y estos días centrales... ...tengo que tener relación... ...si no soy regular... ...soy muy regular... ...me pongo en manos del ginecólogo... ...que me regule un poquito... ...que me diga cuándo debo hacerlo... ...con relaciones sexuales dirigidas... ...dicho por el médico... ...por ecografía... ...vas a ovular... ...este fin de semana... ...o mañana o pasado... ...ahora... ...porque lo estamos viendo por ecografía... ...por ejemplo... ...doctor... ...cuándo... ...una mujer y un varón... ...que están buscando tener descendencia... ...merece la pena... ...o incluso... ...está indicado... ...que vayan a un... ...servicio de reproducción asistida... ...como el que usted dirige... ...y se pongan... ...es una pregunta muy importante... ...porque... ...los que nos dedicamos a reproducción... ...es una batalla... ...que tenemos desde mucho tiempo perdida... ...porque incluso nuestros propios compañeros... ...y médicos de familia... ...etcétera... ...hay una tendencia... ...es decir... ...si tú estás bien... ...hay tiempo tranquila... ...tal... ...y prorrogar un poco eso... ...y la edad... ...lo hemos comentado... ...una vez que me has entrevistado previamente... ...es importantísima... ...entonces... ...tenemos que tener en cuenta... ...que una mujer fértil... ...de una edad... ...joven... ...muy fértil... ...tiene un 25% de posibilidades... ...de quedarse embarazada... ...cada vez que lo intenta... ...es decir... ...una de cada cuatro... ...que en cuatro meses... ...debería de haberse quedado... ...sí... ...que estamos hablando de una campeona de fertilidad... ...de una mujer muy fértil... ...no todos somos así... ...entonces... ...eso... ...esos cuatro meses... ...lo extendemos... ...teniendo en cuenta la edad de la mujer... ...es decir... ...no es lo mismo... ...que una mujer... ...empieza a buscar... ...con 39 años... ...que con 29... ...o con 22... ...que cosa que ya es una cosa extraña hoy día... ...entonces... ...esa que tiene 22... ...pues un año... ...intentándolo... ...clásicamente se ha hablado... ...de esos cuatro meses... ...prorrogarlo a nueve meses... ...y si después de nueve meses... ...a un año... ...si la edad es menor de 35 años... ...no se ha quedado... ...entonces acude... ...a... 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 ...a la especialista... ...al menos para hacer una investigación... ...claro... ...lo que se llama estudio... ...básico de esta herida... ...sempre digo... ...y básico con B mayúscula... ...pero por lo menos... ...lo básico... ...un seminograma... ...si el semen está normal... ...ver si sus trompas están o no obstruidas... ...y una analítica hormonal... ...para detectar... ...problemas básicos o principales... ...de acuerdo... ...ahora... ...si la mujer... ...que a lo que íbamos antes... ...tiene más edad... ...tengo que decirle... ...seis meses como mucho... ...y si después de seis meses no te has quedado... ...o sea cuatro meses... ...de aquella campeona de fertilidad... ...más una prórroga de dos... ...porque... ...te estás haciendo daño... ...el prolongar... ...porque cada vez va a costar... ...más trabajo... ...en la unidad de reproducción... ...el que te quedes embarazada... ...porque los óvulos tuyos... ...van a tener más edad... ...mujer de 37 años... ...porque lleve seis meses intentándolo... ...y acuda a la unidad de reproducción... ...ya se tenga que hacer una in vitro... ...no... ...no estamos por ahí... ...pero por lo menos investigar... ...ver... ...aconsejarla... ...y dependiendo de su caso... ...pues hay una serie de técnicas... ...a lo mejor más básicas... ...por las cuales se puede empezar... ...pero por ese movimiento ya... ...o sea... ...que... ...pasada una edad... ...y ponemos como base... ...los 35 años... ...ya... ...la disminución de las... ...pobres probabilidades... ...y... ...y el riesgo al fracaso... ...aconsejan que no se... ...que no se prolongue demasiado... ...incluso hablamos de meses... ...sí efectivamente... ...porque cada... ...cada año que pasa se multiplica... ...tiene... ...cada año a partir de los 35 años... ...cada año va a disminuir... ...lo hemos comentado en alguna otra ocasión... ...un 8 o 9% la fertilidad de esa mujer... ...de hecho... ...por ejemplo en nuestra unidad de reproducción... ...el grupo de mujeres en el 2018... ...que se hicieron una fecundación in vitro... ...por dar una estadística... ...que tenemos claramente establecida... ...que se hizo una fecundación in vitro... ...se quedó con menos de 35 años... ...el 84%... ...se hizo una fecundación in vitro... ...en la fecundación in vitro se acumularon... ...porque tenía que hacérsela... ...evidentemente porque estaba indicado... ...pudo tener varios embriones... ...y con el primero, con el segundo... ...no necesitó hacerse otra fecundación in vitro... ...y se quedó... ...mientras que ya con más de 40... ...aquellas mujeres que al menos... ...entraron en el sistema... ...y tuvieron algún embrión que ponerse... ...se quedó el 39%... ...quiere decir que hay una diferencia... ...de un 84 a un 39 debido a la edad... ...casi de la mitad... ...no, más de la mitad... ...mucho menos... ...y es una estadística falsa... ...porque las mujeres más jóvenes... ...siempre tienen más embriones... ...y todas llegan al final... ...las que menos de 35 años... ...han hecho un in vitro y tienen... ...a lo mejor uno, dos, tres o cuatro embriones... ...para tener varias oportunidades... ...la que tiene más de 40... ...en muchas ocasiones... ...ni siquiera va a tener embriones... ...que ponerse... ...y no entran en esta estadística... ...que ya son aquellas... ...que con más de 40... ...y después de un in vitro... ...han podido tener embriones... ...disponibles... ...se las ha podido sacar... ...y esas tienen un 39%... ...mientras que las tienen un 84... ...evidentemente... ...la edad como siempre hemos dicho... ...es importantísimo... ...por eso no podemos marear la perdiz... ...y no podemos estar... ...venga más tiempo... ...dentro de una lógica... ...sin prisas pero sin pausas... ...si el ponerse en marcha... ...que es lo que decimos... ...no es... ...venga usted... ...que ya le vamos a hacer... ...lo más sofisticado del mundo... ...no, no... ...pero... ...tiene usted 36 años... ...lleva 6, 7... ...8 meses y no se queda... ...no lo retrase más... ...porque a lo mejor... ...en ese primer estudio básico de fertilidad... ...ya detectamos que tiene... ...ella una reserva baja de óvulos... ...y tiene el tiempo todavía mucho más en contra... ...que le quedan pocos... ...o que el marido ya tenía un defecto... ...en el semen... ...y va a perder otros 6 meses o un año... ...inútiles en su casa... ...que no hay todo está bien... ...esa pareja puede decidir... ...prorrogar... ...a lo mejor un poco más... ...hacer relaciones sexuales... ...ya se verá... ...dependiendo... ...pero por lo menos se ha puesto en marcha... ...en este punto... ...conviene recordar a mi juicio... ...que la ciencia ya... ...está aportando... ...una solución... ...a este... ...a este drama de la edad... ...en el sentido en que... ...las posibilidades disminuyen de una manera... ...exa... ...muy, muy radical... ...muy radical, sí, sí... ...bien... ...y lo hemos referido... ...en alguna otra ocasión... ...pero me parece que es conveniente recordarlo... ...la ciencia ofrece... ...a las personas... ...que quieran... ...dilatar ese momento de la maternidad... ...por sus cuestiones... ...personales laborales... ...o su momento de vida... ...o... ...su situación personal con la pareja... ...o lo que sea, ¿no?... ...la posibilidad de... ...esa frontera de los 35 años... ...mantenerla hasta los 40... ...y esto es... ...vitrificando, congelando... ...vitrificando que se denomina... ...que es una congelación más especial... ...los óvulos... ...eso... ...antes de los 35 años... ...o sea cualquier persona puede llegar a la... ...eso es lo ideal... ...eso es lo ideal... ...antes de los 35 años... ...sin embargo no hay una cultura de ellos... ...no la hay... ...no hay una información cada vez más... ...pero no hay una información para ello... ...digo antes de los 35 años... ...porque tampoco... ...se comentó en su día... ...que una mujer vaya a pensar... ...como ya tengo 36 o 37... ...ya no puedo congelar mis óvulos... ...cuanto antes lo haga mejor... ...efectivamente... ...cuanto antes lo haya... ...más habrá... ...y mejor calidad tendrán... ...y estarán guardadas por el futuro... ...evidentemente... ...y eso es... ...pues una ayuda... ...para las situaciones que estamos viviendo hoy día... ...insistimos en que lo mejor es que la mujer vaya y se quede embarazada... ...es más... ...que tenga su familia... ...ya formada antes de los 35 años... ...eso sería lo ideal... ...sí... ...pero eso cada vez es menos... ...es menos... ...entonces... ...a la mujer... ...que va pasando esa edad... ...y dice... ...bueno pues... ...yo no me puedo quedar embarazada ahora mismo... ...tiene como opción... ...el guardar esos óvulos... ...que lo ideal es que... ...pues si estás soltera... ...o lo que fuera... ...que lo ideal... ...siempre vamos a insistir... ...puedes quedarte embarazada... ...o sea por una técnica... ...aunque no tengas parejas... ...quieres... ...porque es lo ideal... ...porque el quedarse... ...el guardar... ...el congelar los óvulos... ...es una ayuda... ...pero no garantiza... ...que cuando tenga 43... ...42... ...o la edad que tenga... ...después vaya... ...a quedarse embarazada... ...con esos óvulos que guardó... ...le va a dar una buena oportunidad... ...que no tendría... ...que no tendría ya... ...efectivamente... ...por eso se hace... ...no la iba a tener... ...una gran oportunidad... ...pero no... ...puede una... ...confiarse... ...y creer que simplemente... ...como yo guardé... ...una docena de ovocitos... ...yo ya cuando yo quiera... ...con cuarenta y tantos... ...o cuando yo pueda... ...me voy a quedar embarazada... ...bueno... ...si no es... ...si es imposible ahora... ...porque no puede ser... ...por cuestiones de trabajo... ...por cuestiones... ...pues lo mejor que puede hacer es eso... ...y cómo se hace... ...bueno eso... ...imaginemos... ...una persona que nos está viendo... ...y debe haber muchísimas... ...que dicen... ...pues esto que me están sugeriendo... ...si realmente yo a partir de los cuarenta y dos cuarenta y tres... ...no voy a tener oportunidad... ...de quedarme con mi genética... ...o muy pocas... ...o muy pocas... ...con mi genética... ...con mis óvulos... ...tendría que buscar una donación... ...que es lo habitual... ...y yo lo que quiero es que sea mío... ...voy a guardarlos ahora... ...voy a guardarlos ahora... ...cómo se hace... ...pues se hace... ...digamos con una estimulación... ...igual un proceso... ...pero cuál es el proceso... ...ahora hay una persona que se ha interesado... ...bien, bueno pues... ...¿qué hace? ...dirigirse a la unidad de reproducción... ...se dirige a la unidad... ...y dice yo quiero hacer esto... ...yo quiero hacer esto... ...y entonces... ...se le explica... ...bueno pues... ...esto que estamos hablando... ...se le va a hacer... ...unas analíticas básicas... ...previas... ...el mismo camino... ...que seguiría una mujer... ...o pareja... ...que fuera a hacerse una fecundación in vitro... ...se le va a explicar... ...que va a venir con la regla... ...que se le va a poner un tratamiento hormonal... ...que son sus propias hormonas... ...y que no es nada... ...que le vaya a causar... ...un daño, un trastorno... ...eso es otra de las cosas que... ...son de estos mitos ¿no?... ...que no... ...no tiene... ...eh... ...un mayor daño para la mujer... ...pero para que ella no produzca... ...el óvulo que produce todos los meses... ...sino que produzca... ...hacer posible... ...12 o 14 óvulos... ...es una estimulación... ...una estimulación con sus propias hormonas... ...pero a más dosis... ...y cuando esos ovarios... ...pasados unos 9 o 10 días... ...ya estén preparados... ...y tengan... ...ese número de folículos... ...que son esos quistecitos... ...que produce el ovario... ...bueno, normal... ...donde el óvulo está dentro... ...sacarlos... ...igual que hacemos... ...con una fecundación in vitro... ...un poquito de sedación... ...para que la mujer no tenga ningún dolor... ...se le extraen esos óvulos... ...y ahí... ...es donde pasa en el laboratorio... ...al nitrógeno... ...y se congelan... ...mientras que la mujer... ...que fuera en fecundación in vitro... ...seguiría el proceso... ...esos se microinyectarían... ...con espermatozoides... ...se harían los embriones... ...se le pondrían... ...etcétera... ...¿pero quién guarda eso? ...el mismo laboratorio... ...nuestro banco... ...autorizado... ...con el nitrógeno líquido... ...y su mantenimiento anual... ...y todo... ...y ahí queda... ...y están... ...y el nitrógeno se puede conservar... ...por vidas... ...o por varias vidas... ...lo que ocurre es que... ...nuestra legislación... ...eso es importante... ...hasta... ...¿hasta cuándo puedo acudir... ...que es una de las preguntas... ...a la unidad de reproducción... ...pues me está tratando de 50 años... ...una vez que la mujer ha cumplido 50 años... ...no hay una ley estricta... ...pero sí una recomendación importante... ...a la que todos nos hemos adherido... ...que es decir... ...si la naturaleza haya dicho... ...que a los 50 años... ...suele venir la menopausia... ...no... ...vayamos más allá... ...de lo que la naturaleza... ...eh... ...indica... ...para no cometer aberraciones... ...como hemos visto... ...de mujeres... ...65 años ir a Estados Unidos... ...y venir... ...con gemelares... ...no y tal... ...entonces... ...he dicho... ...50 años... ...sí... ...pero... ...entonces hasta ese momento... ...se pueden congelar tanto óvulos... ...como embriones... ...y se puede hacer una técnica de reproducción... ...e ayudar a esa mujer... ...¿me comprende? ...tanto con óvulos propios... ...congelados... ...pero ese es el límite... ...luego... ...hasta cuándo pueden estar esos óvulos congelados... ...y que esa mujer que tiene 35, 36, 34, 38... ...decida ponérselos... ...que no cumpla los 50... ...hasta ese momento... ...que muchas que no estarán oyendo... ...y digo... ...buy si ese es mi caso... ...por supuesto que no... ...yo quiero ser una madre relativamente joven... ...yo no voy a esperar los 50... ...pero hay veces que ocurre... ...y que ocurre... ...y que ocurre... ...como tenemos casos... ...de que el primero... ...fue a los 47... ...y ahora... ...tienen un segundo... ...y a lo mejor se están pasando de fecha... ...ya... ...claro... ...y una pregunta que nunca hemos hecho... ...pero que... ...no está mal hacerla... ...eso es muy costoso... ...o es asequible... ...mire... ...es tan asequible... ...como una fecundación in vitro... ...pero hasta donde se ha realizado... ...tengamos en cuenta... ...que esa mujer que ha vitrificado... ...los óvulos... ...en un futuro se hará... ...con ellos una fecundación in vitro... ...si una fecundación in vitro... ...cuesta tanto... ...pongamos... ...3.000 euros... ...4.000 euros... ...lo que cueste... ...pues ella pagará... ...hasta donde... ...se va a hacer... ...y el resto... ...lo pagará en el futuro... ...al fin y al cabo... ...es lógico... ...ya claro, claro, claro... ...yo voy a pagar lo que se me hace... ...lo que se me hace nada más... ...luego no puedo pagar igual... ...que una mujer que ha de una fecundación in vitro... ...en la cual... ...ha habido... ...una microinyección espermática... ...un cultivo de... ...embriones... ...una transferencia... ...todo eso no... ...lo que es mucho más barato... ...que una fecundación in vitro... ...obviamente... ...el resto... ...ya lo pagará... ...la parte que no se ha hecho... ...y que se hará... ...en su momento... ...hablando que la conservación... ...es prácticamente gratuita... ...no depende de gratuita... ...no, hay un gasto hormonal... ...que es importante... ...que puede ser unos 900 euros... ...más lo que cada clínica... ...decida... ...por esa parte que tiene que realizarse... ...ya ya... ...pero que no es un coste exorbitante... ...no, no... ...es muy barato... ...vamos, me parece a mí muy barato... ...yo no quiero decir... ...lo que es barato o lo que es caro... ...para uno... ...una cosa será barata o será cara... ...evidentemente... ...preservar la posibilidad... ...de tener un hijo... ...por ese precio... ...no es caro... ...no, no lo he dicho... ...pienso que no... ...no pienso que no... ...y si comparamos con otros países... ...ya para que... ...vamos a hablar... ...sí, claro... ...sobre bastante... ...económico en España... ...la repulsión no es... ...tan cara como en otros muchos países... ...donde es... ...prohibitiva... ...pues eso es un lujo... ...y de hecho... ...conozco... ...que son muchos casos de extranjeros... ...que vienen... ...absolutamente... ...solo y exclusivamente... ...a buscar... ...un embarazo... ...un embarazo aquí... ...efectivamente... ...y nuestra zona también es muy... ...es muy... ...del... ...lo que en una... ...ya se habla menos... ...gracias a mí no me gustaba eso del... ...del turismo reproductivo... ...pero es verdad... ...es verdad... ...pero es cierto... ...igual que ocurre con traumatología... ...por ejemplo... ...que muchos extranjeros vienen a... ...a ponerse una rodilla... ...una cadera nueva... ...y vienen a... ...aquí a Andalucía sobre todo... ...pero si eso es... ...es cierto... ...motivado... ...por dos razones... ...primeros... ...hay mucho desarrollo... ...de la reproducción en España... ...y aquí también... ...podemos decir que somos líderes... ...efectivamente... ...trabajamos mucho... ...y tenemos una ley... ...que nos permite... ...trabajar... ...y hacer muchas cosas... ...que en otros países no se pueden... ...entonces tenemos una experiencia... ...en la congelación misma de los óvulos... ...por ejemplo... ...no todos los países... ...y muy... ...supuestamente... ...avanzados... ...y liberales... ...etcétera... ...etcétera... ...europeos... ...permiten muchas cosas... ...que en este país... ...se permiten... ...como por ejemplo... ...la congelación de los óvulos... ...y muchas... ...tengo pacientes... ...suizas... ...y lesbianas... ...por ejemplo... ...donde no se les permite... ...porque... ...después para utilización de los óvulos... ...tiene que estar casada... ...y con una pareja... ...masculina... ...entonces... ...se vienen aquí porque... ...aquí da exactamente igual... ...pero el simple hecho de congelar los óvulos... ...hay países donde no lo permiten... ...por congelar... ...aunque sea... ...da igual... ...no se puede... ...y aquí sí... ...bueno pues... ...cada legislación... ...aunque estamos dentro de la Comunidad Económica Europea... ...pues no todos funcionamos igual... ...y aquí sí... ...otra cosa que hemos hablado... ...la donación de óvulos... ...aquí la donación de óvulos... ...es... ...es altruista... ...es... ...es anónima... ...principalmente... ...nunca... ...la donante... ...va a saber dónde va... ...ni la receptora... ...quién... ...de dónde viene... ...jamás... ...que ahora... ...hay un movimiento... ...con el que yo no estoy de acuerdo... ...que se dice que eso... ...debería en un futuro cambiarse... ...yo pienso que es la muerte de la donación... ...y muchísimas parejas... ...se verían perjudicadas por ello... ...porque en el momento que no hay anonimato... ...como ha pasado en otros países... ...ya baja exponencialmente un 90%... ...ya no hay donantes... ...en el momento que la donante... ...ya esté expuesta... ...o los receptores... ...a que se conozca... ...de dónde viene... ...se acabó... ...ya no hay... ...se acabó... ...y entonces eso hace... ...que muchos... ...pacientes de otros países... ...donde... ...o bien... ...no se le remunera... ...a la donante... ...o bien... ...puede conocerse el donante... ...etcétera... ...vengan a España... ...o a Bélgica... ...que es otro país... ...donde también lo permite hacer... ...la donación... ...es otro de los casos... ...no se llama turismo... ...pero sí hay un volumen ahí... ...muy importante... ...y muy necesario... ...exactamente... ...bueno doctor... ...pues se nos ha ido el tiempo... ...¿también?... ...y tenemos un montón... ...con una nota de dudas... ...que podríamos... ...sí... ...yo tengo aquí un listado... ...pues lo dejamos... ...para la próxima ocasión... ...claro... ...si hay muchísimas cosas... ...de que hablar... ...muchas veces yo creo que no tenemos... ...que si... ...quando le llamáis... ...tenemos un minuto... ...¿por qué puede fallar... ...la píldora anticonceptiva... ...para aquellos que no quieran que... ...bueno... ...pues un minuto... ...hay que ir rapidillo para decirlo... ...pues o bien por olvido... ...evidentemente... ...o bien... ...porque... ...por eso hay unas instrucciones... ...que si la mujer se la... ...se ha tomado la píldora anticonceptiva... ...y ve una noche por ejemplo... ...no se la ha tomado... ...si no han pasado 12 horas... ...se la tome... ...y no pasa nada... ...pero si pasan más de 12 horas... ...tiene que tomarse la olvidada... ...y la próxima... ...la del día... ...eso para empezar... ...pero después puede... ...interferir con medicamentos... ...con vómitos o con diarrea... ...que ella piensa que se está tomando... ...pero se está eliminando sin absorberse... ...ya... ...entonces cuando hay este tipo de dudas... ...por fármacos barbitúricos... ...o incluso antibióticos que produzcan diarrea... ...o este tipo de cosas... ...la mujer tiene que utilizar el preservativo... ...la pareja... ...utilizar el preservativo... ...durante ese periodo... ...de vómitos o diarreas por ejemplo... ...si lo hubiera... ...y 7 días más tarde de protección... ...para que la píldora vuelva a hacer efecto... ...entonces muchas veces es porque... ...a la mujer no se le ha olvidado... ...pero ha sido unificada... ...porque había otra patología al lado... ...pero si la mujer se la toma... ...religiosamente... ...es muy raro, muy raro... ...que la píldora vaya a fallar... ...si no se le olvida... ...y si cumple las normas... ...como Dios manda... ...muy bien... ...de acuerdo... ...doctor muchas gracias... ...a ti... ...cuánto aprendemos... ...hasta la próxima edición... ...adiós... ...que lo paséis bien... ...no... 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 Gracias.